No hombre, yo en mi boda, en mi boda a mi me valió madre, como yo he dicho y digo ¿Tro pedo? No, están los pinches novios, todos los días Oye amor, no viene nadie detrás de mí, ahora ya valió madre este pedo ¿Y detrás de mí, gordo? Ah, sí, ahí viene tu tía Marta, ah, no, iba al baño Nadie quiere bailar con los novios ¿Y no trae nada que me preste su? Pues traigo un tortibono Y los novios son bien mendigos Digo, los músicos son bien mendigos Porque nada más ven que los novios nadie baila con ellos Y los asustan Empiezan a hacerle como que ya A bajarle la música que ya se va a acabar Y el novio bien preocupado así ¡Eh! ¡Otra, otra! ¡Un popurrí! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué sigue de ahí? El lanzamiento del ramo Otra pendejada tan grande ¿Qué ganan? No sé quién está casada de aquí Ni quiero saber Porque es indiscreción preguntarles Pero cuando se casan ¡Qué güey va a treparse a la silla Para vender el pinche ramo! ¿Para qué inventaron esa chingadera? Ahora pasó un tiempo Ya, la chingada, ya La misma silla, el mismo ramo La novia con nadie Y el novio sigue como pendejo Siempre voy a estar contigo, mi amor Siempre te pide el monedito La novia Una Dos Y luego lo buscan a la mejor amiga Ándale, Rosy, ponte tú para que salgas Ah, chingada, tú saliste embarazada ¿A mí qué chingadas me dice? Tú no sé, tocártelo Sí, tocártelo Sí, tocártelo Sí, tocártelo No hay nada Me cae bien gordo Ese pedo Una Dos Y luego Tres Una servilleta Chingas a tu madre Se la rayan Porque te encabronan ¿Y cómo chingadas No te vas a encabronar Una servilleta Si las cámaras Antes no eran de borras Y eliminas No eran digitales Fotos que tomabas Fotos que se chingaban Llegabas a tu casa Revelabas las fotos Tres fotos de servilleta En el aire Chingas a tu madre otra vez ¿Qué sigue de ahí? La víbora de la mar Otra pendejada tan grande ¿Qué ganan Con andar corriendo Como pendejos? Si todo está en orden Bien acomodadito Ah, no Ahí anda cuaringa Echa madre Todos como pendejos Y luego En eso se prendieron Una moto Oye Y ahí van Con la cariño Pero si se oye Si me sucede Como la paré aquí Y prende la otra cuadra Este puchis No sé lo que sea Ay, que se pinche ¿Han de chingados me quedé Antes de que me interrumpiera ahí? Oye, che La víbora de la mar Ay, banco Nunca vayan A una boda Vayan Pero no se formen La víbora de la mar Y si se forman, compadre No se formen al último Porque el que va al último Como no sabe Pa' dónde van Lleva la cara de pendejo Y dirá Lo que más me encabrona Es de que el vero en medio Pongan a la abuelita Oye, a mamá grande Señora chaparrita No toca ni el piso Va en el aire así No sabe ni qué pedo Termina la boda Le digo a mi vieja Ahora sí, vámonos a la chingada Vámonos a la chingada Pero ya Íbamos saliendo Y el mesero en la puerta Disculpe, los arreglos Son del salón Vamos a continuar No bailó No, no Nunca bailó Estuve bien preocupada Porque no bailó Vamos a otra pinche boda Que baile ya No, es que es otra cosa Cuando Esta noche Lupe espanta Qué bonito Lupe espanta Y fíjate que ahora no vino Este cabrón ¿Qué pasó? Hace poquito Me invitaron a una fiesta Estaba Lupe Lupe Esparza Me regaló un vestuario Para hacer su número Me lo regaló Él Lo traía De los que usó Con bronco Me lo regaló Por fin Pero se acompá Pero me lo dio La talla de él Me hubiera dado Uno de mi compadre Lo único que hizo Fue colgarlo Está colgado En mi casa Que la casa de ustedes En su casa Que está en San Pedro Cruz con Zacatecas Aquí en Limpia No, no es que nada No, muchas gracias De verdad Por haberme invitado Esta noche Estoy muy contento Adrián Muy contento De verdad Esta noche Toma Adrián Por favor Que tiene un chingarato Para ver Si me han chingado Ustedes A canal ¿Te está gustando el show Comparen? ¿Estás bien? Qué bueno Ustedes ya te están divirtiendo Aquí tienen a su pendejo Esta noche Bueno, ustedes no están Para saberlo Ni yo para contarlo Pero yo soy divorciado Me divorcié hace poquito De mi esposa ¿Se acuerdan de ella? ¿Y cómo chingados No me iba a divorciar Si era de la que Ah, ¿ves que quiera foto? Estás viendo la pantalla Mi vieja de las señoras Que íbamos al super Pues si les ha tocado Que cuando vas al super Hay un Bueno, al menos mi vieja Todo le quiere echar El pinche carrito Comen cabrón Nosotros nos toca ir Señora A Martes de Macquarro En Soreana Digo, de verdad Nos toca ir Porque pues la cosa Está jodida Y pues Yo soy de la niña Baratito Con madre No, ya no vuelvo a ir No Íbamos mi vieja y yo Y la niña Con madre La chava 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 Vas entrando El pinche carrito Y ya está lleno Le echaba hasta Un Santa Claus De adorno Si es de adorno Penda Que se no se vende Nomás ¿Para qué haga Abuelto? Chinga su madre Y todo por apatallar A la vecina Que anda ahí De compras también Tenían el pinche carrito Que te va a la madre Chinga su madre Y esas de las señoras Que llegan en la caja Ya mamá Ya va en el estacionamiento Bueno Saca todo chinga Su madre Pura pendejada Llegabas a Soriana Hijo de esa pinche Pues empezabas a sacar Y ahí en la dije A mi vieja Oye mi amor Es que el carrito Ya lo llenaste Y te estás pasando Pues ya nomás traigo Lo de los bonos 550 Traigo más De veras Oh pinche vieja Le valía más Y yo sumándole Detrás de ella 320 480 Ya mejor me puse Código de barras Tu 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 Ya conocido Pues ya te vas a pasar Noche ¿De dónde pendejo? ¿De dónde chingado? Cabrón ¿Qué puto qué? Ay que no te chichona Porque es peor ¿Qué? Madre Pinche vieja Viene cabrón Todavía traía la flauta Aquí la cabrón ¿Qué? No mi hija ¿Sabe qué mija? Usted deje que su mamá Haga las compras Checo parece que manda Una foto güey Está bonita tu cámara ¿Qué salve? Tomarte a ti Para que salga Total me ancho No es triste Para que no salgues Él es checo ¿Ella es temaz? Elena Elena ¿Tú? No, mejor todo el rato ¿Se están divirtiendo? ¿Estás divirtiendo el show? Sí Que venga que sí la reban O sea Quería que saliera Estos mamás En un chino caso Sala toda tu mano Toma No, que la agarres Güey Ya se cansó este güey También tú También Llegó Llegó jalando Toma la foto No, es video Pues ahí estamos No me quedé Soriana Oye voy entrando a Soriana Oye un pinche carro Con madre Oye el carrito Ahí vamos en chinga Pues llegando A frutas y verduras Cuando busque usted A su marido O a su novio Y no lo encuentre Está en frutas y verduras Se está chingando La suba Porque eso vamos No nos hacemos pendejos Porque llegas Fíjate Llegas a frutas y verduras Y no compras ni madre Pero te le quedas viendo Al precio así como Que vas a comprar Para que crean Que vas a comprar así Y bien pendejo Bien pendejo Porque solo te preguntas Y te contestas Cuánto cuesta Kilo 35 Y está con madre Y empieza a chingar Y ahí estás Y todavía